aunque mis amigos buenos días van a estar donde quiera que estén y de otro día y nos vamos a ver con otro vídeo que se llama the queen of the villains o la rey de los villanos a la reina haces en netflix este güey yo la conozco y 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 luego estaba esa y estaban y otra que no me acuerdo cuáles pues están compitiendo por la mejor película y yo en ese tiempo mirada de conchita hija de dragón se me hizo espectacular la película y me dijeron que a poco más mirado la película de amores perros que qué película ni que nace que total que me la vendieron la película y que nada pues pues voy a verla me la vendieron voy y miro la película de amores perros tengan en cuenta que primero me miré la de conchita hija de dragón y después fue mirarla con la de amores perros y yo soy mexicano hasta los huesos pero como hasta las actuaciones de él y de los demás ahí así de fácil mire como acerca que 45 minutos en el cine porque estaba en el cine y me salí porque la película está estúpida no me gusta la película la película está estúpida no me gusta este tipo como actuar y desde ese entonces no lo miro en ninguna de ningún trabajo que hace porque me cayó gordo porque es un mal actor estoy yo y después sigue él pero así está la cosa y este móvil si se me hace muy muy buena porque está la actriz creo que ella hizo una de los amores algo creo que es ella no estoy seguro y estoy mal pues me corrigen pero esa móvil esa luchadora una muy buena luchadora es que si me gusta la móvil y se la recomiendo paridad de la caba todos muestras gratis y tienen las leyes está bien es que nos vemos